Nos han juzgado letal por el sencillo del álbum Not Nómada, Bona Vibra de Pagotí. Que eso no representa a Dios, que no exalta el nombre de Dios y un montón de señalamientos. Quiero ser muy enfático en esto. Cada comentario negativo en esta producción lo que me da es risa, lejos de preocuparme. Les voy a explicar punto a punto. Primero, no estoy aquí para ganarme a los religiosos de cuatro paredes. Ellos ya están donde están, ya son perfectos y se encerraron en su burbuja de la cristiandad para no ser contaminados. Segundo, yo no me debo, ni el equipo nos debemos, a la aprobación de ninguno de los religiosos. Me debo al Espíritu Santo, quien ha sido fiel conmigo y me ha abrazado con el más tierno respaldo. Y aún no entiendo ni por qué, si soy tan pecador. Tercero, estoy aquí para ganarme a los de afuera, a los de afuera, a los inconversos. Pues atesoro bien la perla preciosa. Me hice débil con los débiles para ganarme a los débiles. En este video, lo que lanzo al mundo es un mensaje a la juventud que pueden vivir sin perderse. Que tener a Cristo es total libertad y que no necesita irse al mundo para sentirse feliz y pleno. Esa misma libertad que yo tengo, que después de ser esclavo de las drogas, del alcohol, de la fornicación y de toda esa vagamundería. De ahí Cristo me sacó y ahora estoy feliz y me siento realizado. Y no necesito ninguna sustancia para volar. Esa libertad es la que estoy transmitiendo. Escucha bien lo que transmito en este álbum. Sí, y te lo digo de pecho. Yo escribí esta canción y todo el álbum. Y estoy invirtiendo mucho, mucho, muchísimo en este proyecto. ¿Sabes por qué? Porque me harté. Me harté de ver cómo los artistas seculares arrojan tanta perversión en su música y los religiosos no hacen nada para contrarrestarlo. Ya me harté de eso. Tú ya escuchaste Poblado de Nicky Young y J Balvin. Escúchalo, escúchalo. Y dime si no te dan náuseas. Incita el sexo con mucho frenesí. Y eso está en cuarta tendencia en las plataformas digitales. Más de dos mil millones. Escucha bien, dos mil millones. Dos billones de reproducciones. Una de las canciones de Daddy Yankee. Y la más vista del último álbum de Alex Zurdo, Redimido y Funky apenas alcanzó los doce millones. Dime qué sociedad apoya mejor. El diablo se está hartando la juventud. Se lo está hartando. Y tú por estarme lanzando piedras a mí, ni cuenta te das. Religioso infeliz. Tú eres la razón por la que tanto joven se largó de la iglesia harto de tus señalamientos y juicios. ¿Tienes idea? Cien jóvenes en la iglesia éramos. Solo yo he perseverado por pura convicción. Porque tengo cara de table y aguanté tanto odio de los religiosos. Los demás se fueron al mundo por un montón de babosos que los corrieron metiéndole sus estúpidos reglamentos. Hoy unos están presos, otros muertos y otros en la calle. Son adictos. Por culpa de los religiosos. Religioso. Tú eres el mismito que me estás señalando a mí por un video musical donde los jóvenes se recrean sanamente, sin ninguna sustancia. Que aseguro que si tú ves a Jesús entrando ahora a casa de saqueo, también le tiraría piedras sin saber el trasfondo de esa escena, el trasfondo de esa escena. Y sin notar que es el mismo Mesías. Jesús era duro con ustedes. Sepulcros blanqueados, hipócritas, víboras y los azotó duro también. Yo hoy pido, suplico, suplico a cada religioso que ya no le agrade esta plataforma que se alargue ahora mismo urgentemente y deje de arrojar su veneno. Ese, ese que se siente con autoridad de juzgarme desde la taza de su inodoro, con el teléfono en la mano. Mientras yo y mi equipo nos partimos el lomo por sembrar las semillas sutilmente para convertir esta sociedad en un mundo mejor. Y tú, contigo, ni el perro de tu casa ha hecho la oración de fe. Yo sigo caminando. Como dijo Sancho, la evidencia de que voy caminando es que me están ladrando. Contágiate, conéctate al mundo que yo te toque. Esta canción y todo el álbum seré escuchado en bares y discotecas. Y desde ahí soplaremos vida. Escúchame bien, no seré escuchado en iglesia ni en sinagogas. No me interesa que se escuche ahí. Afuera sí, ahí sí. Aclaro, no es un álbum cristiano porque esa palabra me lo sectarizan y el inconverso. Solo escucha que es cristiano y ya no lo quiere escuchar. Es un álbum de vida. Música que transmite vida. Porque puedes vivir sin perderte. Dios te bendiga. Atentamente, Jorge Medina. Música que transmite vida.